Dice, sean f y g funciones de r sobre r. f de x es igual a seno de x y g de x igual a coseno de x. Respectivamente, realizo un esbozo de las gráficas de f y g en el intervalo 0, pi medios. Pi medios, ¿cuántos grados son? 90. Pues de 0 a 90 el seno es así y el coseno es así. Y ahora me preguntan, calcula el área total de los recintos limitados por ambas gráficas y las rectas x igual a 0 y x igual a pi medios. Sé que me están pidiendo esto. Venga, ¿quién sabe hacerlo? ¿Quién sabe hacerlo? ¿Qué trozos? ¿Qué trozos? Este trozo. ¿Cómo? Porque te piden el área que hay entre las dos, que es esta. De aquí a aquí donde se cortan es este trozo. Y de aquí a aquí donde se cortan es este trozo. Esta no tiene nada que ver. Otra cosa es que te pidieran esto y esto. Pero te dicen, por ambas gráficas, la recta x igual a 0 y x igual a 2. ¿Qué te piden el área que hay entre x igual a 0 y x igual a pi medios? Entonces es esto. Entonces es esto. ¿Qué te tendrían que decir para que te pidieran esto? ¿Por qué? Porque como lo han dicho. Entre esas funciones y el eje de azizas. Y el eje de azizas. Pero aquí te piden entre 0, pi medios y las dos funciones. Sería esto. Hay que saber el punto donde se cortan, en qué punto se cortan. Si no lo sé, sí. Pero lo tengo que poner. ¿Vale? 45 grados pi cuartos en ese trozo. Y entonces sería 2 por, ahora no me voy a equivocar, la integral de 0 a pi cuartos. Como son simétricas, solo una parte de la que está arriba, que es el coseno. La integral es la que está abajo, que es el seno. Esta integral es muy divertida. La integral del coseno es el seno. Y la integral del seno es el menos coseno. Seno de pi cuartos. Seno de 45 es raíz de 2 partido 2, más coseno de pi cuartos, que también es raíz de 2 partido 2. Menos seno de 0, 0, más coseno de 0, 1. Que bonito, ¿eh? Operar eso. No, no, no lo voy a operar. Que no lo opero.